Hola, soy Paola Bermúdez y quiero invitarlos a que vean el próximo domingo séptimo día. Estaremos desde el municipio de San Andrés, en el departamento de Santander, con un hecho lamentable que cobró la vida de seis menores de edad que viajaban en una ruta escolar en el corregimiento de Laguna de Ortices. Vamos a mostrarles a través de nuestra investigación cómo un hecho de corrupción puede ser un nexo de causalidad directa con la pérdida de vidas humanas. Los espero. Gracias.